Hola mis niños y niñas, bienvenidos a la clase número 3, el día de hoy vamos a estar elaborando caretas con los animales domésticos, así es, vamos a dirigirnos al libro en la página 231 y vamos a utilizar como materiales principales platitos desechables o platitos de cartón o de fiesta, también vamos a necesitar palitos, vamos a necesitar papel o cartulina también goma, silicón frío o silicón caliente, recuerden que esta manualidad la vamos a realizar con ayuda de nuestros papis y de nuestras mamis, ¿verdad? Muy bien, ¿qué animalitos vamos a elaborar el día de hoy? Pues yo les voy a preparar el día de hoy tres animalitos y estos son el gato, la vaca y el pollito, esos tres animalitos voy a realizar el día de hoy como manualmente ustedes los pueden observar, si desean pueden armar los mismos que yo voy a armar, bien, si no ustedes pueden escoger de cada uno de los modelos que anteriormente les pasé a las mamis, ¿verdad? para que puedan escoger uno, bien, vamos a empezar por el pollito, yo aquí tengo ya mi pollito aquí dibujado, le voy a pegar el piquito porque no se lo he pegado, entonces miren, es solo un triángulo, ¿verdad? ya esta figura la conocemos, aquí está el triángulo, este es el piquito del pollito, entonces le vamos a pegar aquí el pollito, ¿y cómo hace el pollito? pío, 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 muy bien, entonces le vamos a pegar, yo voy a manipular la pistola de silicón caliente, ¿verdad? con mucho cuidado, esto solo lo manipulan las, las mamis, ¿verdad? bien, entonces le vamos a poner un poquito y voy a pegar aquí, ahí está mi pollito, a ver chicos, vamos a ir recordando, mientras vamos a hacer esta manualidad vamos a ir recordando también el pollito, hijo de, ¿quién es el pollito? a ver, de la señora gallina, ¿verdad? de la señora gallina, muy bien, una vez que ya tengo mi pollito aquí, voy a coger mi platito y voy a hacer lo siguiente, esto lo van a hacer también las mamis, ¿ya? casi la mayoría de las cosas que vamos a hacer el día de hoy, lo va a hacer las mamis, nosotros vamos a ayudar, podemos también pegar algunas cosas, claro que sí, bien, voy a cortar así, miren, voy a cortar por acá, de esta manera, aquí, acá, para acá, para acá, y para acá, ahí está, ahí ya corté mi platito, voy a dejar esta parte de aquí, la voy a virar, si ven que esta es la parte que se sirve, ¿verdad? entonces la voy a virar, y qué es lo que voy a hacer, es la parte que se sirve, entonces en esta parte de aquí arriba, voy a poner mucha goma, mucha goma, eso sí lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? voy a colocar goma, mucha, bastante, ahí está la gomita, y voy a pegar mi pollito, lo voy a pegar aquí, el pollito, lo voy a pegar, ahí, ahí está mi pollito, listo, ahí está pegado mi pollito, y en la parte de acá arriba, no le voy a poner goma, ahí sí nos van a ayudar las mamis, le voy a poner silicón caliente, silicón frío, si trabajan con silicón frío, ahí sí podemos ayudar y meter los deditos, pero también con mucho cuidado, ¿ya? y qué es lo que voy a pegar aquí en la cabecita del pollito, pues, la otra parte que me quedó, ahí está, voy a pegarle ahí, ahí está, ahí está, y miren, qué es lo que podemos observar ahí, un pollito saliendo del huevo, ¿verdad? ya rompió el cascarón, el pollito, muy bien, y el palito, lo voy a pegar acá, también voy a usar silicón líquido, silicón frío o caliente, para pegar el palito aquí detrás, para poder sostener el pollito, ahí está, se ha pegado, y listo, una manualidad muy fácil, que ustedes chicos pueden ayudar a hacerla, claro que sí, no todo lo hace la mami, bien, o el papi, ¿verdad? en este caso también los papis ayudan mucho, entonces, ahí está, ya está mi pollito, miren, y cómo es el pollito, pío, 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 recuerden que el pollito es hijo de la señora gallina, muy bien, ya tengo aquí mi pollito, lo voy a dejar aquí a un ladito, ahora vamos con el gato, vamos con el gato, vamos haciendo el gato, bien, para el gatito, también voy a necesitar mi platito, ¿verdad? y aquí yo dibujé unos ojitos de gato, miren, aquí están los ojitos de gato, los ojitos de gato, unas orejitas, también, y el ojito del gato, ahí está, muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer primero? voy a pegarle los ojitos, porque este gato quiere ver, entonces, le voy a pegar, ¿qué es lo que vamos a hacer? los ojitos los podemos hacer en papel o en cartulina, ¿verdad? eso también lo podemos hacer nosotros chicos, claro que sí, ya sabemos colorear, ¿verdad? entonces, con nuestro crayón negro, o del color que ustedes deseen, pueden colorear, así, unos circulitos, ¿verdad? bien bonitos, ustedes lo colorean, muy bien, la idea es que ustedes también trabajen esta manualidad, esto sí lo pueden hacer, mucho mejor si el trabajo lo hacen ustedes, ¿ya? bien, entonces, dibujamos con crayón, con lápiz de color, dibujamos aquí los ojitos, ¿verdad? así negrito, rojo, café, verde, azul, el color que ustedes quieran, o de su gatito, ¿ya? y ahora esto, lo vamos a pegar aquí, en nuestro platito, ahí, y ahora vamos a pegarle, la naricita, es muy importante que estas partes, las hagamos con papel o cartulina, para que nuestros niños puedan, manipularlo, y ellos mismos puedan, realizar la manualidad, si lo hacemos en foamy, también ellos pueden, manipular el material, ¿verdad? muy bien, ahí ya está pegada la naricita, y le voy a hacer, algo muy importante, que no le puede faltar a los gatos, y es el, el bigote, ¿verdad? vamos a hacer el bigote al gato, esto también lo pueden hacer ustedes, mis niños, son líneas horizontales, que vamos a hacer, a ver, vamos, uno, dos, y tres, muy bien, ahí está, de un lado, ahora vamos a hacerle el otro lado, uno, dos, tres, listo, ahí está, muy bien, y ahora para que el gato pueda escuchar, ¿qué le vamos a pegar? las, las orejas, y también, se las pegamos con goma, a esta le voy a poner gomita, voy a pegar las orejitas, ahí, se pueden ver, ahí le pegué la, una orejita, voy a pegarle la otra orejita, importante, muy importante, que estas manualidades sencillas, las hagan nuestros niños, ¿verdad? y que el material que utilizamos, sea manipulable para ellos, ahí está, yo voy a observar muy bien esas tareas, esos trabajos, a ver si realmente, nuestros niños metieron sus manitos ahí, para realizar su trabajo, ven, ahí está, ahí está mi gatito, es de color blanco, y le voy a poner, le voy a poner, ice cream, le voy a poner de nombre a mi gatito, ice cream, le voy a pegar el palito, para poder sostenerlo, ahí le puse el palito, y ahora sí puedo sostenerlo, a ver que se pegue ahí bien, ahora sí, miau, miau, ahí está nuestro gatito, le voy a poner también una manchita por aquí, a mi gatito, esto también lo puedo hacer con témpera, verdad, podemos aplicar la técnica de la dactilopintura, muy bien, le hacemos coloritos por aquí al gatito, verdad, ahí vale bien la oreja, mi triángulo, aquí podemos observar de todo, aquí triángulo, líneas horizontales, los órganos y los sentidos, el ojo, la oreja, la nariz, muy bien, ya vamos dos, vamos el pollito y el gato, ahora quien toca chicos, la vaca, muy bien la vaca, bien, cómo vamos a realizar la vaca, pues bien, cómo es la vaquita, a ver aquí vamos a ver la vaquita, cómo es la vaquita, tiene una cabecita, verdad, y la vaquita también tiene una, una trompita, esta trompita yo se la he hecho con, con foamy, y qué es lo que he hecho aquí en foamy, pues le he pintado aquí, son dos círculos pequeños, eso lo podemos también hacer nosotros chicos, verdad, pintamos dos círculos pequeñitos, y lo vamos a pegar aquí, para hacerle la boquita, a la señora Bata, le podemos pegar este con goma, o con silicón frío, si pega la goma, el foamy si pega, demora un poco, pero si pega, bien, ahí está, ya le pegué la trompita, y ahora para que la señora Bata pueda ver, qué le hace falta, los, los ojos, verdad, vamos a pegarle los ojos, aquí están los ojitos de la señora Bata, no puede ver todavía, está en blanco, vamos a pegarse los primeros, y redibujamos, bien, vamos a dibujarlo, para enseñarles cómo lo pueden hacer, a ver, con nuestro crayón, nuestro marcador, le hacemos, unas bolitas, eso, vamos a hacerle otra bolita acá, y ahí está, un ojito, le vamos a hacer el otro ojito, listo, ahí está, los dos ojitos de nuestra señora Bata, muy bien, listo, ahora, qué más le falta a la señora Bata, para poder escuchar, las orejas, muy bien, aquí están, las orejas que tienen forma de, triángulo, muy bien, el triángulo, me pego con goma también, ahí está, una, más goma, y le pego la otra orejita, bien, algo le falta aquí, a esta señora Bata, qué será, qué será, qué será, los, los cachitos, verdad, le hacen falta los cachitos, entonces le vamos a pegar, aquí hice dos cachitos, esto lo hice con foamy, pero también lo podemos hacer, con papel negro, vamos a pegar los cachitos, a la señora Bata, lo voy a poner en silicón, ahí está, un cachito pegado, vamos a pegarle el otro cachito, a ver si ahí está bien, ahí está bien, ahí está, listo, listo, está mi vaquita ahí, ahí está, ahí está, vamos a pegarle el palito, para poder sostenerla, yo mandé más ejemplos, verdad, mandé de gallinitas, mandé de perrito, ustedes pueden escoger, cualquier animalito, que ustedes deseen, y lo pueden hacer, así de facilito, no es necesario mucho material, bien, si no tienen el palito, pues, lo ponen, lo pueden hacer con una piolita, y ahí está ya, nuestros animalitos de la granja, la señora Baca, el gato, y aquí está el pollito, la vaca hace, el gato hace, y el pollito hace, bien chicos, espero que se diviertan, con las mascaritas, que hemos hecho el día de hoy, así que vamos a jugar, a los animalitos de la granja, llegó la hora, de despedirnos mis niñas y niños, nos vamos a ver, el día lunes nuevamente, así que vamos a cantar, relojito, 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 qué hora es, qué hora es, hora de salida, hora de salida, ya me voy, ya me voy, con el pollito, y con la señora Baca, la Miss Lidia, nos vemos, el día lunes mis niños, hasta el lunes, hasta el lunes, y con los seguidores, y con los recuerdos, y con los shortcuttores,